Es época de calabaza y vamos a hacer una receta con calabaza de tipo cacahuete Vamos a hacer un arroz con calabaza Vamos a utilizar calabaza, arroz integral, ajos, uvas pasas, aceite de oliva, sal y agua Y a continuación vamos a ver cómo se prepara Primero de todo, cogemos la calabaza, la tenemos que pelar muy bien y con mucho cuidado Y luego la partiremos a lo largo y la vaciaremos de las pepitas Podemos utilizar una cuchara sopera para ayudarnos que nos facilitará mucho la tarea A continuación cortaremos la calabaza cuadraditos y prepararemos una olla con arroz integral y sal Encima pondremos el cestito de cocción al vapor en la cual dispondremos la calabaza a trocitos con un poquito de aceite y de sal La cocción de la calabaza será aproximadamente de unos 15 minutos Retiraremos el cestillo y dejaremos que el arroz integral se siga cociendo durante 45 minutos Mientras preparamos una sartén con unos ajos y doraremos la calabaza A continuación añadiremos las uvas pasas, saltearemos y por último Cuando tengamos ya nuestro arroz cocido lo mezclaremos todo Espero que os haya gustado mucho, hasta pronto Gracias por ver el video